Desde hace rato, la señora Mercedes de González Calderón, quien es paciente con diabetes, está a la espera de que llegue a las farmacias de la Caja de Seguro Social la insulina NPH y las jeringuillas. Sin embargo, hoy nuevamente le tocó salir con las manos vacías de la policlínica. Bueno, mira, casualmente aquí tengo la receta donde me acabo de meter, no hay ni insulina NPH ni jeringuilla, que es la insulina que usan la mayoría de los pacientes. La insulina es la vida de un paciente diabético. ¿Desde cuándo está enfrentando este problema de la insulina? Hace como tres meses que no hay la insulina NPH, en el mercado tampoco la hay. A De González, quien pertenece al Club de Diabéticos de Betania, le ha tocado ver cómo otros compañeros han desmejorado su salud por la falta del medicamento e incluso cambiar de insulina arriesgando su condición. Esto representa un gasto enorme. Imagínate, tengo una compañera que usa tres frascos por mes. Ahora mismo no hay insulina ni siquiera en las farmacias privadas. Entonces, ella tuvo que hacer un cambio, comprar otra clase de medicina, de insulina, que eso le está representando 90 dólares por mes. Por mes, sí. Imagínate, una persona que tiene una pensión de 300 dólares, imagínate, comprando solo la insulina, aparte de otros medicamentos de la presión. El director de la entidad reconoció la falta de insulina e informó que han hecho los trámites para tener el medicamento próximamente. La insulina es un medicamento sumamente necesario para el manejo de la diabetes. Es una de las estrategias en pacientes que se llaman insulino dependientes. Existen varios tipos de insulina y solamente había una que era la insulina lenta que hacía falta por problemas con la provisión del proveedor. Efectivamente, hemos cumplido todo el proceso de licitación pública como la establece la ley y hemos cumplido también con el referendo de la Contraloría y en este momento estamos en la fase de que el contratista o el proveedor entregue los medicamentos. Algunos pacientes denuncian que incluso en las farmacias privadas tampoco se encuentran la insulina que es necesaria para el control de la diabetes. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.